Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, un poquito especial acerca de Dragon Ball Z Kakarot Se está hablando muchísimo sobre las actualizaciones, los DLCs y el contenido de Dragon Ball Z Kakarot, ¿no? Menudo remate, le acabo de pegar a este, ¿no? LOL Como ya sabéis, en nuestro canal de Twitch, que podéis seguirnos, lo tenéis en la descripción Hemos completado el Dragon Ball Z Kakarot para PC y aquí en Youtube estamos subiendo la versión de Playstation 4 Ya sabéis que este canal, pues, básicamente trata de las mejores cositas de los videojuegos de Dragon Ball, ¿no? Mods, eventos, historia, me he querido esperar para que no os haga spoiler la historia Ahora creo ya que toda la gente, ya se ha pasado la historia del Kakarot, o por lo menos la gran mayoría Y ya podemos empezar a jugar la historia, ¿no? Bien, muchos me estáis preguntando, hay mensajes que me están llegando sobre los DLCs, las actualizaciones gratuitas del Dragon Ball Z Kakarot ¿Qué es lo que pasa con eso, vale? Creo recordar la última vez que, bueno, que anunciaron una actualización gratuita que sacaron, ¿vale? Pusieron la máquina del tiempo para volver atrás en las misiones para gente como yo Que en PC, por ejemplo, se había dejado, pues bueno, pues parte de misiones secundarias por ahí Pues para volver atrás y realizarlas, ¿vale? No influye para nada que te hayas dejado una o dos misiones secundarias a la hora de sacar el trofeo Yo tengo todos los trofeos de Steam Pero sí que es verdad que hay misiones secundarias, por ejemplo, que yo quiero completar, ¿no? Bien, muchos habéis estado hablando sobre el DLC El DLC de Dragon Ball Super El DLC de, bueno, se han habido, han habido gameplays que han sacado los dataminers de lo que viene siendo Bills y Whis, por lo que se supone que la gente ya está empezando a decir que podría haber una actualización Un DLC, el primer DLC podría contener jugabilidad de Dragon Ball Super Historia de Dragon Ball Super Y vengo a hablar de eso en este vídeo, ¿vale? También los dataminers, los datatimers, como se diga Anunciaron también, pues, lo que viene siendo a Picón Y a Broly, el que no era Canon, estaban por ahí Y la verdad es que es un poco todo turbio Y vosotros me preguntáis muchísimo ¿Cuál es el DLC y cuándo va a salir, no? Pues bueno, antes de que salga el DLC, obviamente, queda la actualización gratuita Activar la cámara del tiempo, ¿vale? Muchos estáis hablando sobre los archivos interiores del juego Donde está Bills, donde está Whis Han salido gameplays filtrados en el canal de YouTube De varias personas Y bueno, vengo a aclarar eso Y a dar mi opinión Antes de nada, voy a dar mi opinión Porque en mi opinión no creo, de momento, que haya historia de Dragon Ball Super Por una simple razón El videojuego se llama Dragon Ball Z Kakarot No Dragon Ball Super Kakarot Hay una explicación por la que Bills y Whis están en el juego Si es que de verdad están Porque no tengo claro que estén Yo he visto vídeos, como todo el mundo He visto animaciones y todo Pero no sé si eso No sé hasta qué punto puede ser cierto No quiero engañaros, ¿no? Pero sí que he visto O he podido comprobar Que claro, que la gente se confunde Se cree que Que por el hecho de que estuvieran Si están, ¿eh? Bills y Whis Van a sacar contenido de Dragon Ball Super Y no es eso Es que La película de la resurrección de Freezer Y la película de la batalla de los dioses Sigue siendo de Dragon Ball Z O sea, es de Dragon Ball Z No es de Dragon Ball Super Pertenece a Dragon Ball Z Al elenco de Dragon Ball Z Por tanto Vamos a subir un poquito más el volumen Porque no lo vais a escuchar Por tanto Lo que estamos hablando aquí en el canal Significa que En el caso de que estuviesen esos personajes Obviamente Pertenecerían a Z No creo que vayan a sacar Ningún DLC de Dragon Ball Super En Dragon Ball Z Kakarot Puede que un juego diferente Con el tiempo Puede ser Pero un DLC de Dragon Ball Z Kakarot Donde haya la historia de Super Creo que no Creo que con la historia De la batalla de los dioses La resurrección de Freezer Y historias que vayan sacando Como de Picón Y Yanemba Y cositas así De Dragon Ball Z Creo que podría ser Brutal Cerrar la etapa Y sacar el Dragon Ball Super Dragon Ball Super Kakarot El Dragon Ball Kakarot Dragon Ball Son Goku No lo sé Lo que sí que sé Es que me gustaría Que os quitases la idea De la cabeza De que hubiese Cositas de Dragon Ball Super Porque no lo creo Si es así Informaremos en el canal Como hemos hecho siempre Y estaremos aquí Al pie del cañón Para poder ofreceros Todo el contenido Posible De Dragon Ball Pero yo creo Sinceramente Que no va a haber DLC de Dragon Ball Super Muchos lo estáis pidiendo Y me veo en la obligación De realizar este vídeo Porque Porque claro ¿Creéis que va a salir seguro? Si o si Historia de Dragon Ball Super Creo que no Vale Creo que firmemente No Después de comentar esto Y después de hablar De la actualización De la máquina del tiempo Queda aclarar Cuando van a Activar la máquina del tiempo No se sabe aún Se supone que Bandai Tiene que avisar Se supone que Que este mes A finales O por ahí Deberían de poner Otra actualización En el juego Como ya sabéis En consolas Por lo menos en Play 4 El juego va bien Aunque si comparas Los frames Del videojuego De Playstation 4 con el de PC El framerate Baja considerablemente Considerablemente Pero te adaptas ¿Vale? Te adaptas Eso sí Los tiempos de carga En la versión De PC Son menores Y son mejores Que los de consola A veces Cuando estás guardando O algo Se te queda la consola Un poco Atravesada El juego también Entonces Es algo un poco Complicado ¿No? Funciona bien El juego Pero Si lo podéis jugar En PC preferiblemente Yo creo que lo vais a jugar Perfectamente En PC Que guapita esta nave De verdad Todos los detalles Están muy bien De este juego No hay nada especial ¿No? Aquí No No hay nada especial Como os iba diciendo Hemos completado El Dragon Ball Z Kakarot En PC En Twitch Podéis seguirme Porque ahora estamos jugando Justamente al Resident Evil 2 Remake Lo estamos acabando Luego jugaremos al 4 O al Devil May Cry O algo de eso Y estamos haciendo Estamos creando una comunidad En Twitch Increíble Somos casi 8000 Y todo aquel que se crea Una cuenta y me siga Realmente sería increíble Y en YouTube Lo que vamos a hacer Va a ser Lo siguiente Tenemos los trofeos Del Dragon Ball Z Kakarot Por aquí ¿Vale? Vamos a completar Todos los trofeos Y vamos a subir el vídeo aquí Porque Quiero tener todos los trofeos Completos Del Dragon Ball Z Kakarot Y la verdad es que para mí Platinizar este juego Es la prioridad máxima Y absoluta ¿Vale? Prioridad máxima Y absoluta En 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 esta temporada Platinizar Este juego Si o si Si o si Así que Os quiero a todos Quiero que todo el mundo Le dé like Se viene una buena temporada Donde vamos a subir Legends Dokkan Kakarot Xenoverse Fighter De todo un poco ¿Vale? Voy hablando con vosotros En este vídeo Y haciendo remates Porque Tengo que hacer un trofeo Que son 50 Y si me los hago ya Pues la verdad es que Sería realmente genial Y sería Un trofeo Menos Los trofeos Del Dragon Ball Z Kakarot Son Muy Fáciles Muy Muy Fáciles Es decir Todo el mundo se lo puede sacar No hay que yo sepa Ningún trofeo así Perdible Que yo diga Ostras Ninguno hay perdible Además Vais subiendo de nivel Como acabo de subir yo Con Con Vegetta Ir subiendo de nivel Luego ya Subiréis más de nivel Cuando acabéis la historia Y todo eso Que realmente Es genial Y es increíble Y bueno chicos Respecto a los DLCs Si que van a sacar No creo que sean de super Lo primero que se va a venir Va a ser la actualización De la máquina del tiempo A no ser que corrijan Algún error puntual O algún error Importante Y quiero Pues bueno pues Deciros que es un placer Estar aquí con todos vosotros Que es un placer Compartir las aventuras Que compartimos siempre En el canal Y que Ojalá Crezcamos más Cualquier like Ayuda muchísimo Y bueno Si queréis ver mis directos Ya sabéis Tenéis el canal de Twitch En la descripción Tenéis el canal de Instagram La cuenta de Instagram Donde subimos fotos De todo el merchandising Que estamos comprando De Dragon Ball Y la verdad es que Estamos comprando Muchas cositas Y os pueden gustar Pueden gustar bastante Y nada Saiyans Espero que me sigáis Espero que me sigáis En Twitch Me está siguiendo mucha gente Voy a hacer más Más remates Mira a este le remato Pues el trofeo de los 50 remates Creo que me va a salir En este vídeo No me va a salir Pero Podría salirme Mierda Se me ha pasado este Voy a dar la vuelta Voy a dar la vuelta Un momento Un momento Un momento Giramos por aquí ¿Dónde está? Cut the rock Bueno pues ya Ya nos quedan menos trofeos Esto es muy fácil Hacerlos Es decir Esto es muy fácil Lo único que tengo que hacer Es Vale Pegarle golpes a estos Mira ahí tocable A ver si nos lo ha dado en directo el trofeo A ver si nos lo ha dado en directo Obtén 50 victorias instantáneas Contra enemigos Es que Este trofeo era muy fácil gente Este trofeo era Very very easy Pues nada chicos Yo os voy a dejar Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado podéis darle un buen like Suscribiros al canal si no lo estáis Mañana Creo que subiré La segunda parte de la saga de Freezer Que la tenéis aquí Bueno que estoy dando vueltas con Vegetta Porque no quería Subir esta parte Sin que lo viéseis En vídeo Completo Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por Por acompañarme siempre Como hacéis Es un placer Nosotros nos vemos En un nuevo vídeo De Dragon Ball Cualquier información Cualquier DLC Cualquier cosa Os informaré Y os mantendré informados Muchas gracias Saiyans Por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Y nos vemos En un nuevo vídeo De Dragon Ball Z Kakarot Recordar Mantener la campanita activada Porque cualquier novedad De DLC O de actualización Será subida aquí En el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!